Hola youtubers, ¿cómo están? Yo soy Alfredo Mata. En esta ocasión voy a platicarles rápidamente de lo que le pasa a tu canal de YouTube cuando YouTube te pone un strike. Para los que no sepan, los strikes en YouTube son como amonestaciones que te da la plataforma cada vez que tú infringes ciertas normas. Pueden ser de copyrights, o sea de derechos de autor, que subes por ejemplo una película del cine y la quieres subir a YouTube para que todo el mundo la vea. Eso está prohibido por los derechos de autor y en YouTube no se puede hacer. Si tú lo haces, YouTube puede ponerte un strike, que es una advertencia. Tienes en YouTube un total de tres advertencias antes de que te cierren tu canal. Puedes tener una, dos y a la tercera te cierran tu canal. Y esto es cada seis meses, o sea las advertencias no son permanentes. Si tú tienes un strike en seis meses, a veces hasta en tres meses cuando eres un buen YouTuber te quitan el strike. Pero si tienes en más de esos seis meses los tres strikes, te cierran el canal. O sea son acumulativos en esos seis meses y te pueden cerrar el canal. Entonces, además de copyrights puede ser si subes contenido para adultos, o sea por obvias razones. Si subes contenido violento también te ponen un strike. Pero hay casos radicales en donde ya no te pone YouTube un solo strike, sino te cierra directamente el canal para que no seas reiterativo. Y quiero decirles que muchas veces estos strikes no tienen fundamentos. Hace como dos años mi canal, yo hablaba mucho de política aquí en México, sobre todo en el 2018 cuando eran las elecciones presidenciales aquí en México. Ese periodo fue crítico en mi canal porque yo hacía pues análisis, hacía críticas sobre el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Pero precisamente yo cuando hice una crítica a José Antonio Mea de Curibeña, me quitaron mi cuenta de Twitter. Tenía yo dos mil seguidores y me la borraron completamente sin previo aviso. Pero lo mismo sucede en YouTube. O sea, aquí el gobierno de México puede ser de López Obrador, puede ser del PRI, de Enrique Peña Nieto, de incluso Felipe Calderón, aunque yo no es presidente. Tienen granjas de bots, o sea ellos pagan a hackers y pagan bots. Para hacer tendencias en las redes sociales y se atacan entre ellos. O sea, hay tendencias que dicen, no sé, López Obrador es un criminal. Y la tendencia no existe, sino que la creó, por ejemplo, Felipe Calderón. Y del mismo modo López Obrador ataca a Felipe Calderón diciendo, este, el Borolas es un asesino o un borracho. Pero son tendencias pagadas, porque tú las buscas en Google Trends y no aparecen, no existen. Porque estos bots trabajan en Twitter y no trabajan en todo el internet completo, porque se gastarían mucho dinero los expresidentes o los partidos políticos. Entonces, nada más fijan ciertas tendencias en ciertas redes sociales. En el caso de YouTube también se puede hacer. Y en algunas ocasiones, de hecho en el 2018 me metieron un strike. Porque hice una crítica, si no me equivoco, a el candidato del PAN, que era a Ricardo Anaya. Ricardo Anaya y me metieron un strike. O sea, no tenía fundamento cuando haces una crítica constructiva, una crítica de política. O sea, no estoy agrediendo a nadie, no estoy hablando de sexo ni nada, pero me metieron el strike. Quiero platicarles que cuando te mete un strike YouTube, a mí me molesta mucho que primero te mete el strike, o sea, te mete la amonestación. Y después te pregunta si el strike fue correcto o incorrecto. O sea, te mete el strike y ya después tú puedes apelar ese strike en la plataforma y que te lo quiten. Eso está mal porque primero debería de hacer YouTube el análisis, si realmente procede ese strike, si tiene fundamentos o no, para ponértelo y no ponértelo de putazo. O sea, y es que si te lo pusiera y nada más fuera la advertencia, está bien, pues simplemente, bueno, ya pasan los tres meses o los seis meses y te lo quita la plataforma y ya no pasó nada. O sea, ese no es el problema. El problema es que cuando YouTube te mete un strike, sea verdadero o falso, los algoritmos de la plataforma tumban tu canal de la plataforma. Esto significa que, por ejemplo, si tú tienes un promedio de visitas, que es obvio, porque si tienes diez o cien o mil videos subidos a YouTube, tienes un promedio de visitas de personas que visitan tus videos y tu canal. Cuando tú tienes el strike, YouTube tumba tu canal. Lo tumba de las búsquedas, lo tumba de los videos relacionados, lo tumba de todos lados. De tal manera que si tienes, por ejemplo, diez mil visitas diarias en tu canal, se desploman las visitas y empiezas a tener ochenta visitas diarias, cien visitas diarias, cincuenta visitas diarias. O sea, no es posible que de un canal que estaba promediando diez mil visitas diarias, de repente ya pase a tener cincuenta. Y esto coincide efectivamente con el día y hora cuando YouTube te pone el strike. Una vez que el strike es eliminado, o sea, una vez que pasan estos tres meses, ya se regulariza tu conteo de visitas. O sea, vuelves a tener diez mil, once mil, doce mil, la cantidad de visitas que tú tenías se regulariza. Esto es algo muy, muy malo porque en caso de que apelaras y te quitaran el strike, de todos modos tu canal ya se ve afectado. O sea, vas a tener muy poquitas visitas o nulas visitas. Eso por un lado. Por otro lado, si tú eres partner de YouTube y ganas dinero con tus visitas y tus videos, esto significa que por tres meses o por seis meses te vas a quedar sin ingresos. Es una verdadera mamada la que hace YouTube en este caso, en este aspecto, pero lo es. Y les voy a poner las imágenes donde yo demuestro, porque a mí me llegó a pasar, que me pusieron un strike y entonces mi canal se vino abajo completamente. Cuando yo hacía un video, o sea, yo ya tenía mi strike, yo hacía un video de noticias y todo esto, y yo lo buscaba en YouTube, ya no aparecía en mi video. O sea, no sé si el video era, este, López Obrador se sube al avión presidencial, yo hacía mi video con imágenes, música y todo, pero como tenía el strike, a mí YouTube me elimina de las búsquedas. Esto significa que yo podía hacer el video y nadie lo iba a ver, porque buscaba mi video y no aparecía. No existía mi video ni mi canal. Fíjense que hace como una semana me llegó una notificación de YouTube. Ya ven que ahora para monetizar te pone muchas trabas la plataforma y tienes que llenar un pinche cuestionario donde te dice... Y fíjense, o sea, antes tú subías un video a YouTube y la plataforma te monetizaba el video. O sea, subías un video de, este, Alfredo Mata habla sobre YouTube y le dabas palomita a la casilla de monetizar y ya monetizabas. Ahora ya la plataforma te pone un montón de restricciones si quieres monetizar el video. O sea, te pregunta si salen niños. Tienes que llenar un cuestionario donde te dice si tu video, fíjate nada más, si tu video tiene violencia, si tu video habla de sexo, si tu video habla de terrorismo y tienes que ir marcando y desmarcando casillas de lo que tu video es o no es. Una vez que pasas todo esto, YouTube te vuelve a preguntar si quieres dejar en privado tu video para monetizarlo y obtener más ingresos, o si lo quieres subir así aunque esté en revisión. O sea, el video te lo manda a revisión y todavía no te lo monetiza. Y después, si tu puntuaje de monetización ha sido bueno ya no te va a revisar los videos pero si después resulta que saliste con algún video en billete de dólar amarillo te los manda a revisión todos. O sea, es fatal. Bueno, ya ven que sucede esto. Ok, pues hace como una semana me mandó YouTube mensaje diciéndome que mi puntuaje de monetización era muy bajo porque me había equivocado en las monetizaciones había monetizado videos agresivos cuando los videos no son políticamente correctos no te los dejan monetizar y entonces eres un chico malo y ya no te va a dejar monetizar tus videos. Entonces, revisé que era lo que estaba políticamente incorrecto y fue un video que yo hice hace como un mes que se llama Pueblo Indígena o Población Indígena Elabora su propio gel antibacterial y lo regala en la comunidad. Ese fue el video que YouTube me bloqueó y que dijo que estaba mal. Revisé el video y no habla nada que sea ilegal o violento o agresivo o sexual o sea o que hable de terrorismo ni nada o sea, no denigro a ninguna etnia ni hablo pestes de nadie o sea, simple y sencillamente el video es es una noticia que yo hice de una población de Oaxaca una población indígena en donde los estudiantes de preparatoria elaboraron con productos naturales elaboraron un gel antibacterial para este tiempo de coronavirus y lo estaban donando a la misma población eso fue todo. Otro video que YouTube me bloqueó o sea, es una ridícula se llama Las camionetas que utiliza Andrés Manuel López Obrador y era simplemente un video en donde yo hablo de los modelos y las marcas de camioneta que utiliza López Obrador para sus giras o sea, simple y sencillamente eso y me lo bloqueó y nada más por esos dos bloqueos ya YouTube no me dejaba monetizar mis videos o sea, me los mandaba a revisión esto es muy malo porque cuando subes tú un video de por sí que no te ven todos los suscriptores o sea, mis 200 mil suscriptores ya no me ven si no tocan la campanita o sea, ya de los 200 mil me ve como el 0.1% o sea, mis videos ya no tienen ni mil visitas y tengo 200 mil seguidores y además lo promuevo en las redes sociales y los videos ya es una ridiculez o sea, 200 visitas 300 visitas 100 visitas no mames o sea es más hice hace un año un experimento en donde subí el mismo video que subo a YouTube lo subí a Facebook pero en Facebook no tengo seguidores tengo como 2 mil seguidores o algo así y en YouTube tengo 100 veces más o sea, tengo 200 mil y de hecho mi conteo de seguidores ya no sube ya estoy así como como que ya nadie ya nadie se suscribe a mi canal y ya nadie ve mis videos entonces subí el mismo video y en Facebook logré hasta 2 mil visitas es decir una visita por cada seguidor y en cambio en YouTube tuve creo que 300 visitas o sea es algo totalmente ridículo y absurdo y no sé hacia dónde va YouTube con estas tendencias ya otras plataformas que son relativamente nuevas como TikTok y que la verdad no enseñan nada porque en YouTube encuentras realmente buenos documentales encuentras buenos tutoriales resulta que TikTok ya le está dando la vuelta tiene como 500 millones de seguidores o de usuarios TikTok mientras YouTube tiene 2 mil millones pero no se refleja cuando tú subes un video no se refleja en lo más mínimo entonces bueno chicos hasta aquí voy a dejar el video en resumen pues simplemente cuando tienes un strike en YouTube los algoritmos desaparecen tu canal de las búsquedas y de los videos relacionados desplomándose completamente tu conteo de visitas bueno ahora sí creo que me voy a despedir yo soy Alfredo Mata les dejo un gran abrazo y que estén muy bien y que te voy a despedir